Hoy es un día especial para mí, para nosotros acá en el salón en NPI, porque comenzamos un 19 de agosto de hace dos años, llevamos dos años y medio en este estudio, en este ambiente, y va a ser la última vez que estamos acá, cambiamos desde la semana que viene a un estudio totalmente renovado, pero cambiamos de día y cambiamos de hora. Así que les quiero agradecer porque ustedes, gracias a ustedes, estamos, seguimos y nos mantienen al aire, pero pasamos a estar los viernes de 19 a 20, 30 horas. Así que gracias, gracias a todo el equipo que ha hecho posible hasta hoy todo lo que hemos hecho cada jueves en el salón, pero creo que también vamos a cambiar de equipo, y por las circunstancias, la hora, y cambiamos a los viernes de 19 a 20, 30 horas. Te voy a seguir diciendo lo mismo, ojo con lo que leas, con lo que escuches, trata de agudizar tu capacidad de comprensión, trata de analizar, no creas todo lo que te dicen siempre. Hay muchas, muchas personas que tienen demasiados intereses en tantos sitios que a veces quieren que uno esté confundido para aprovecharse y sacar su propio partido. Así que, ojo, nosotros nos vemos a partir de la semana que viene, te recuerdo otra vez, los viernes de 19 a 20, 30 horas. Ahora ya arrancamos. Ya estamos acá emocionados. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches, gracias al equipo, a todos, a todos delante, detrás de cámara, absolutamente todos, desde que entras por la puerta y el compañero que te abre el portón hasta... Sí, parece una despedida. No, es una hasta la semana que viene. Ah, qué susto. No, 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 porque quiero decir que, por favor, vayan a nuestras redes sociales, el Salón NPI, a nuestro YouTube, en TikTok también colgamos parte de las entrevistas que hacemos, porque ahí les vamos a informar de quién va a ser el primer o primera invitada en vivo el próximo viernes. Bueno, en dos viernes, que siempre digo el próximo sería mañana, no, en dos viernes. Ahí se van a enterar absolutamente de todo. Y va a ser una entrevista muy interesante. Bueno, vamos a ver, nunca se sabe. Bueno, vamos a nuestro primer invitado esta noche. ¿Con quién estamos, José Antonio? Otra entrevista muy interesante que vamos a tener es hoy con el diputado Raúl Benítez, diputado de la Nación. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, José. Buenas noches a todo el equipo, a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, joven. Qué intenso todo. Dios mío, cómo saber por dónde comenzar, cuál es el principio, si es que hay un final. Y el desafío de ustedes poder comunicar todo lo que pasa al mismo tiempo, Luis. Ay, sí, sobre todo hay cosas que no me gusta hablar y tengo que comunicar y hay que hablar de ciertos temas. Pero hay que hablarlos, ¿verdad? Claro, porque están picando ahí y abordarlos lastimosamente algunos no tan importantes para la necesidad que se viven. Pero bueno, es lo que hoy nos da nuestro escenario político. Qué barbaridad la cantidad de ataques por todos lados. Yo decía ayer en radio justamente, algunos que son minoría están haciendo más ruido, pero con cosas que están sacando a la luz. Y otros hacen ruido a la araca para distraer las cosas que salen. ¿Qué diferencia hay entre la lucha de la cantidad y el poder? Sí, yo creo que ahí siempre hay como una batalla de información y desinformación para tratar de confundir también a la ciudadanía. Entonces, en ese trabajo que nosotros intentamos hacer siempre de comunicar, de denunciar todo lo que va pasando en la Cámara, que no es fácil, no es sencillo, teniendo en cuenta la minoría que manejamos. Pero que llevamos de alguna manera, como podemos, compitiendo, entre comillas, contra esa información que no es de repente muy relevante, pero que también genera una fuerza y que trata justamente de aplastar algunos temas interesantes. Yo personalmente creo que cuando nosotros tomábamos, este con la senadora Katia González, el tema por el que vengo a compartir con ustedes, lo tomaba con plena convicción, lo tomábamos con plena convicción de que era un tema importante y que es un tema que toca directamente a la ciudadanía. Por más que a veces no se sienta, en breve lo vamos a explicar bien por qué es importante este tema que nosotros tomamos, dónde toca la ciudadanía. Porque muchas veces también la ciudadanía, entre el trabajo, entre las múltiples cosas que tiene, se entiende perfectamente que no comprenda dónde realmente le está afectando. Dónde es el, sí, en el entorno, en los efectos colaterales, no sé cómo llamarle, todo lo que va, ¿sí? Raúl, ¿habéis recibido amenazas después de poner todo esto a la luz? Sí, hemos recibido amenazas con la senadora de varios frentes, del sector político también, de otros intereses que están creados alrededor. Porque cuando nosotros empezábamos con esto, tomamos como el caso de Rivas, ¿verdad? Como el caso de Rivas, agarramos el caso de Rivas ya hace unos meses, por todas las dudas que existían ya alrededor del tema. Pero una vez que íbamos profundizando, íbamos ahondando, íbamos ahondando otros jugadores, ¿verdad? O sea que Rivas termina siendo el síntoma de un problema mucho más profundo, que tiene muchos intereses, y que nosotros hoy decidimos abordarlo porque creemos que es urgente y que nadie lo abordara, tal vez, algunos porque, bueno, estaban jugando con el sistema, se aprobaban con el sistema y otros tal vez por miedo. Raúl, vos sabes que hay una parte de la historia que me perdí porque como no, creo que pasó cuando no estaba en Paraguay, digo, no sé si estaba recién llegado, de casi 170 abogados que se encontraron con títulos también falsos. ¿Nosotros hemos presentado el lunes? ¿Sabías eso? ¿Pero estamos hablando del caso de nosotros lo presentamos el lunes o anterior? No, no. Ah, anterior. Hace años. Hace unos años hubo un caso de 150, 170 abogados de una universidad que también se dijo y se comprobó que eran títulos truchos falsos. ¿Sabes qué pasó con todos ellos? Nada. Siguieron ejerciendo, algunos están ocupando ciertos cargos importantes y eso quedó en la nada, se fue tapando. Ahora está surgiendo por esto. Claro, entonces, que es lo que nosotros también, por eso voy a lo que decía hace rato Luis, acá cuando hay un título falso, ya sea de la carrera que sea, el título es la última demostración de todo el contubernio en el que están políticos, funcionarios de alto nivel, instituciones que se disponen a eso y también universidades de garage. Entonces se crea un montón de intereses para que un título llegue, se imprima el título, se firme, tuvo que estar el que registró el título, tiene que estar los que firmaron el título, los que dieron el certificado de estudios, los que matricularon, los que permitieron que jure. O sea, acá hay todo un esquema que cuando cae un título empieza un efecto dominó, porque el título para llegar a las manos tuvo que pasar por un montón de procesos. Y es ahí el problema ahora. Perdón, esta publicación la hace última hora, el 26 de octubre. 144 abogados con títulos similares al de Rivas están en la función pública, según denuncia. Vigiladores de Encuentro Nacional revelaron que 400 abogados registrados en la Universidad Sudamericana, son 144 por un lado, pero hay que retrocederse y retroceder en el otro caso de la otra universidad hace muchos años. Totalmente. Y siguen ocupando. Es que justamente esto que nosotros presentamos, Luis, es de una universidad que tuvo la carrera de Derecho entre el año 2010 y 2015. O sea, que nosotros los nombres que presentamos cursaron ya hace muchos años y evidentemente después de pasado mucho tiempo ellos están dentro de la... Ya se encuentran algunos bien como dentro de la función pública ahora. Entonces, por eso nosotros solicitamos ahora que se investigue, porque acá hay dos miradas. La mirada que está teniendo el Ministerio de Educación y Ciencias como un qué hacemos de acá en adelante, que está bien. Hay que ver qué hacer de acá en adelante para que esto ya no ocurra, pero también hay que mirar qué títulos se expidieron en este tiempo, quiénes lo expidieron y quiénes lo habilitaron. Porque, quieras o no, estas personas están con un título, ejerciendo alguna profesión y mucho en la función pública. Decidiendo, en algunos casos por la libertad de la gente, en otros casos por defendiendo o no defendiendo a una persona. O sea, acá hay muchas cuestiones alrededor de lo que ya ocurrió, no solamente para que no vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió. Entonces, es ahí donde las instituciones tienen que hacer, y yo siempre digo, es cuando las instituciones tienen que mostrar esa responsabilidad consigo misma, una responsabilidad institucional, independiente de que ya son otros gobiernos, son otras autoridades, hay una responsabilidad institucional que hay que asumirla. ¿Vos sabés qué? Perdón, te voy interrumpiendo porque si no se me olvida. Siempre me hago la broma, yo mismo soy adulto mayor. ¿Vos sabés qué? Escuché algo que no había dimensionado. Si vos sabés que compraste tu título, siempre hay alguien que sabe que vos compraste. Y en algún momento te puede decir, si vos haces esto o lo otro, yo puedo sacarle a la luz pública esto. Es que... ¿Entendés? Sí, claro, o sea, es como un tiraje, le da el título con hilo, con un hilito. Con un hilo, o sea, vos en algún momento en que estés ocupando un puesto tendrás que aceptar, firmar o hacer algo que vaya en contra. Ya entras condicionado. Ya entras condicionado, porque alguien, y ha ocurrido, te dijo, ojo, si vos no firmas esto, no haces esto, yo publico. Sacamos la luz. Y claro, o sea, acá se corrompe todo y se debilitan aún más las instituciones. O sea, que es el caso de Hernán Rivas. O sea, él estando en el jurado de un juiciamiento de magistrados, no teniendo la mínima preparación, no teniendo un título, o sea, teniendo un título de dudosa procedencia, no teniendo ni un poco de experiencia, no teniendo nada, teniendo nada de experiencia, y esto con documentos de la Corte Suprema de Justicia. Él nunca ejerció el cargo, o sea, claro, la profesión en ningún caso dentro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se debilita la institución, le quita legitimidad a una institución que encima ya viene golpeada. O sea, el jurado de un juiciamiento de magistrados, por varios casos que ya conocemos, como es Oscar González de Ayer, Jorge Guarín Alfonso, es un órgano extrapoder que ya tiene una mirada diferente, se le conoce como un lugar de garrote, como garrote político, ¿verdad? Y encima le ponemos a una persona que no puede demostrar que tiene un título o no, o sea, pierde absoluta legitimidad cualquier resolución que saque el jurado de un juiciamiento de magistrados, o si ni siquiera las personas que están ahí pueden tener la altura ética, moral o técnica para poder estar calificando la labor de juez y magistrado, ¿verdad? El tema de Hernán Rivas nos contaba el otro día el abogado López Moreira, que él había denunciado también en el 2019, que no pasó nada, la fiscalía no movió nada, no hicieron nada. Entonces me llama la atención que también le elijan a él, también los propios compañeros del GEM, le eligieron a él, ¿qué peso tiene Hernán Rivas o por qué él? Bueno, primero, con respecto a la denuncia del Ministerio Público, quiero mencionar algo. Mucha gente nos pregunta, normalmente también hacen hablar, ¿ustedes van a denunciar esto al Ministerio Público? Es una pregunta que nos hacen siempre. Y siempre yo digo que, claro, podemos preparar y hacer la denuncia, ¿verdad? Pero por un lado, pienso, pucha, o sea, ¿cuándo la propia institución va a asumir de oficio? A accionar ellos solos. A accionar ellos, ¿por qué tienen que esperar que nosotros otra vez vayamos, hagamos la denuncia cuando esto es algo que a ellos les tiene que interesar de por sí? ¿Y plantearon eso? ¿Hicieron alguna pregunta a la fiscalía directamente? Todavía nos hemos hecho al Fiscal General más que los medios. ¿Van a actuar ustedes? ¿Van a hacer algo? Vamos a hacer probablemente la denuncia, vamos a hacer probablemente la denuncia. No te digo una denuncia, digo, aunque sea extraoficialmente decirle a este señor, al Fiscal, ustedes van a hacer algo. Podemos ver las declaraciones, pero también, y yendo a lo que dijo José hace rato, existe ya una denuncia que nunca se movió. No, dice que la Fiscalía no se movió. O sea, podemos hacer 5 o 20 denuncias, pero si no existe la voluntad del Ministerio Público en investigar, está complicado. Y, yendo al otro punto que decías, José, que era lo de el... Ahí ya me colgué, Aina José. No, tío, a mí también se me olvidó. Ahí ya me colgué, José. Pero bueno, o sea que... ¿Por qué le eligieron sus propios compañeros? ¿Por qué le pusieron ahí? ¿Por qué luego los propios compañeros le criticaron y pedían su...? Lo que nosotros creemos, lo que nosotros creemos es que para estar en el jurado en un juiciamiento magistrado, o sea, es un organismo extrapoder que ya viene muy en la mira, por decirlo de una forma. Y ahí uno tiene que estar dispuesto, el que está ahí, entre comillas, tiene que estar dispuesto a utilizar eso para poder, para poder encubrir lo que haya que encubrir, para poder salvarle a quien haya que salvarle, etcétera, etcétera. O sea, ahí tiene que estar alguien que no tenga absolutamente nada que perder. Y Hernán Rivas probablemente... Y que no tenga escrúpulos también. Exactamente. Hernán Rivas probablemente es una de las personas que no tiene absolutamente nada que perder y que lo único que interesa es que sea servil a los pedidos que se hagan. Para mí, Hernán Rivas, el requisito que cumplía era el requisito fundamental para el honor colorado, que es ser servil. No importa ni la ética, ni la moral, ni la capacidad técnica. Si él hacía lo que tenía que hacer cuando se le decía, era lo que importaba para que siga en el cargo. Me llamó mucho la atención, bueno, todo me llama la atención, pero ayer escenificaron, no sé si fue ayer o ayer, Bachi Núñez y Nano Galaverna, escenificaron una defensa con el diputado también, no sé si lo he visto, es que le apoyaban así de la mano, como que le arropaban de una manera... daba igual lo que se les diga, da igual lo que se diga. Es como también, y también decir, probablemente la soberbia, la soberbia, una que ya está ahí porque él, Hernán Rivas, que decirlo, él fue representante ante el jurado en la Cámara de Diputados en el año 2020 y por la Cámara de Senadores en este periodo. O sea, acá también prima mucho la soberbia, la soberbia es decir, nosotros tenemos los números, nosotros podemos atropellar porque nosotros podemos ponerle ahí a quien queramos, por más que no tenga título, por más que nos pueda hilar dos ideas, por más que... No importa. Ahí le ponemos, nosotros le ponemos a quien queremos porque tenemos los números. Y no importa lo que diga ni la Constitución, no importa si el título es legal o no, no importa lo que digan ustedes, nosotros hacemos lo que queremos porque tenemos los votos. Hay mucho de soberbia también ahí. De igual manera, esto de que él haya dado un paso a un costado, para mí tampoco me... Es que Hernán Rivas es solamente el síntoma. No, pero te quiero decir que tampoco es que se renunció, renunció realmente, simplemente dijo, pidió un permiso, sigue ocupando, es decir... Él pide un permiso de tal manera a... bueno, ahí también prima la soberbia, porque al pedir el permiso y al otro representante jurar, él ya completa el periodo. O sea, ahora, él le va a completar todo el periodo de Hernán Rivas. Sí, pero ¿cuál es qué? Pero la soberbia de no poder decir, ¿saben qué? Yo me doy un paso al costado para evitar por la institucionalidad y yo renuncio para preservar la institucionalidad del jurado en juiciamiento de magistrados. O sea, la soberbia como una herramienta del día a día y que no extraña de la bancada de honor colorado, porque me parece que eso fue lo que ocurrió en estos primeros meses y se vio en la Cámara de Diputados, se ve en la Cámara de Senadores, que muchas veces esa soberbia que hace que se atraganten con el poder les lleva a cometer un montón de errores. Esa soberbia con la finca 916, por ejemplo, que a tambor batiente aprobar, 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 ponerse nervioso y gritar y después cuando explota, bajar los cambios. O sea, acá hay muchas demostraciones, ¿verdad? Entonces, ellos van a ir cometiendo errores en la medida, en la medida que mantengan esa soberbia que es la que determina las decisiones que vayan tomando. A mí me llama la atención el fanatismo, porque es fanático, son fanáticos de sus líderes, entre comillas, que les importa nada mentir, engañar, creer mentiras. Me llama muchísimo la atención gente que está defendiendo lo indefendible. Me acuerdo, y siempre, últimamente lo pongo un ejemplo, cuando había problemas con el defensor del pueblo, por un montón de actitudes que tuvo el defensor del pueblo. Hablamos nosotros en directo en radio con Nano Galaverna, y dijo que le iba a defender... Le digo, pero vos escuchaste lo que dijo, ¿cómo podés defender algo así? Y era por todo hacer un bloque del partido en el cual después alguien le bajó línea y decidieron que... Pero en la cara nos dijo a nosotros que todas esas denuncias, bueno, no importaba. Eso no sé si entendés lo que te quiero decir, lo que ustedes están viviendo. Pero defienden lo indefendible. Es como, hoy en semana nos aparece una secta a veces. A veces aparece una secta, y yo por sobre todo... Algunos, no todos. Luis, yo creo que por sobre todo defienden negocios, y en esa mirada de defender negocios, ellos tienen que defender siempre al, entre comillas, chancho de su chiquero, siempre. No importa en qué punto estén, ellos van a encontrar el argumento contra el argumento, por más forzado que sea, de tal manera a proteger al chancho de su chiquero, y de tal manera a no mostrar, entre comillas, entre comillas, debilidad, cuando lo que hay que demostrar muchas veces es humildad. En política, muchas veces se confunde demostración de debilidad con demostración de humildad, o de autocrítica, o de autocrítica. Y eso es lo que hace falta muchas veces, nos faltan los políticos. A mí me da mucha lástima porque conozco gente del Partido Colorado que son maravillosas personas, se ven mezcladas con una fracción, un movimiento, unos grupos del Partido Colorado absolutamente turbios, y se ven bajo el mismo techo ellos. Y a mí realmente me duele porque conozco gente maravillosa que es súper laburadora, súper trabajadora, y que sin darse cuenta se ven arrastrados por ciertos grupos, y terminan creyendo mentiras y un montón de cosas que creen que son, no sé. Para mí, aunque se enojen algunos, es como los líderes de cierta secta, en donde, vos decís, lucran. ¿Y las sectas qué hacen? ¿Sabes la cantidad de sectas que hay que terminan lucrando y se supone que era por amor, paz? Y todo es plata. Y todo hay dinero detrás. Y acá, lastimosamente, creo que Honor Colorado es específicamente una de las bancadas más fuertes en ese sentido, donde hay una sola línea y hay una bajada, y esa línea hay que seguirla hasta el final, ¿verdad? Nosotros, Luis, tomamos el caso de Hernán Rivas y nos fuimos profundizando y vimos un montón de gente metida, de varios sectores del Partido Colorado, eso hay que decirlo también, ¿verdad? Entonces entendemos súper bien que también la defensa férrea alrededor de Rivas era por la defensa también al sistema que puso Rivas, ahí que le dio el título y le expidió el título. Eso también hay que poner sobre la mesa, ¿verdad? Entonces, ahora sale Rivas y hay que seguir viendo el tema de los títulos, hay que seguir viendo el tema de su título. Ayer salía, o sea, ayer salía el tema de que hay dos certificados de estudio al final. O sea, que llega un certificado de estudio de manera oficial por la Cámara de Diputados, pero él habla, Hernán Rivas, habla de que existe otro certificado de estudio que entró en el 2018. Y además no coincidía su tesis tampoco, ¿verdad? O algo así. No coincidía su tesis, el que llegó a la Cámara de Diputados de forma oficial, no coincidía con la tesis que él había dicho, que tenía hace unos días en los medios, pero después él tiene una nota que dice que sí, se equivocaron más certificados de estudio. O sea, a ver, no puede tener un plazo. Viste que hay como una fracción también cuando hablamos del Partido Colorado, porque está Fuerza Republicana que también está accionando, me parece, algunos actores de Fuerza Republicana. ¿Están críticos con ese...? Hay algunos actores, nosotros en Cámara de Diputados tenemos algunos actores que están un poco más críticos también al sector de honor colorado, pero todavía yo siempre les vino así y les trato de exigir más, ¿verdad? En el sentido de tal manera que puedan realmente desmarcarse y diferenciarse. Y ahí entra mucho, mucho lo que se vota. Lo valoro, lo valoro, pero está haciendo punto. Quiero saber la realidad, porque tampoco es bueno que se oculte todo un campamento. Lo que importa, ahí Luis, yo dentro y le digo siempre a los colegas, al final lo que importa es lo que se vota, lo que se vota en las sesiones, porque discursivamente podemos lanzar cosas que dicen, bueno, yo estoy en contra, a mí no me gusta esto, ustedes hacen así, ta, ta, ta. Pero muchas veces hay discursos que no tienen coherencia con lo que se vota. Entonces, queda plasmado el discurso, sí, pero al final en la votación se vota en bloque, se vota en conjunto. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta también. Entonces, lo de Fuerza Republicana, sí, discursivamente, muchas veces bien, pero yo les miro y les digo, bueno, vamos a votar lo diferente y vamos a marcar diferencia a la hora de hacer una votación. Eso realmente va a ser marcar la diferencia. Raúl, vamos a hablar de complicidad o de supuesta complicidad. Como decías antes, el título es el final, es como el marquito que el título es legal, porque tiene todo legal, la firma, los sellos, todo, pero hasta llegar al título ese están las firmas, está la universidad que ha permitido que se hagan todos esos supuestos trapicheos y antes de eso hay órganos que, no recuerdo la palabra, que autorizan esas universidades. Entonces, ¿qué está pasando con todo ese sistema? Porque tú no puedes tener un título falso o no haber estudiado ni haber pisado el aula sin la complicidad de la universidad y esa universidad, ¿quién autorizó y quién controla que funcionen bien? A ver, la universidad sudamericana, hablando del caso específico de esto, la universidad sudamericana se crea por ley, la primera irresponsabilidad, el Congreso Nacional. Acá hay que determinar quiénes son todos los irresponsables. La primera irresponsabilidad fue del Congreso Nacional, que en el año 2009 habilita, promulga la ley, vota a favor de la ley que creaba la universidad sudamericana teniendo absolutamente todos los dictámenes en contra. Eso está documentado. Todos los dictámenes decían que no tenía correlación de la carga donaria, no tenían información clara sobre qué es lo que iban a enseñar, quién iban a enseñar, sobre su sede. O sea, habían un montón de irregularidades ya en la concepción misma de la ley que creaba la universidad sudamericana. Todos esos dictámenes están. ¿Y qué hizo el Congreso Nacional? Igual votó a favor de la ley. Entonces, la primera irresponsabilidad la tuvo el Congreso Nacional. Después, eso fue antes de tener el CONES. En el 2013 aparece la ley que crea el CONES. Entonces, ¿qué hace el CONES? El CONES cuando se crea empieza a investigar a las diferentes universidades y la sudamericana tuvo una intervención por parte del CONES. Que el CONES después dictamina en el 2014 que se tenía que cerrar la carrera de Derecho en la universidad sudamericana. Ahí está la responsabilidad. Bueno, entra el CONES, la universidad sudamericana se tiene que cerrar. ¿Y qué hace la sudamericana? Consigue una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia para seguir funcionando. Entonces, ahí entramos en la irresponsabilidad de la Corte Suprema de Justicia que permite que siga funcionando una universidad que el órgano rector que solicitaba que se cierre... O sea, que quedaban a nada, ¿verdad? Entonces, hay mucha irresponsabilidad al respecto. Después llegan los títulos del Ministerio de Educación y Ciencia. Que el ministro puede salir hoy a decir... O el viceministro puede salir hoy a... Pueden salir a decir que ellos solamente pueden mirar pronto. Entonces, ¿para qué nos piden la legalización del Ministerio de Educación y Ciencia? Si es que ellos solamente pueden firmar, sellar. El jueves pasado dijo, ahí donde estaba por sentado, dijo... El ministerio llega, mira y sella porque por ahora no pueden comprobar todo el historial por donde ha pasado esa persona. Pero, eso por ejemplo, o sea, el Ministerio de Educación y Ciencia no puede agarrar y decir... Mi título, todos los sellos estuvieron cuatro meses. ¿Por qué? Porque ellos supuestamente tienen que tener toda la burocracia para comprobar... Por eso supuestamente era la burocracia que existía. Para comprobar que mi título justamente estaba... Estaba avalado por la universidad donde estudié. Si estaba en regla mi certificado de estudio, etcétera, etcétera. Eso pasó con mi título, por lo menos. Pero ahora saben a decir que había sido todos los sellitos que ellos ponían y que vos tenías que irte a este edificio. Este edificio no servía para nada porque ellos eran simples pasapapeles. La legalización del Ministerio de Educación y Ciencia nunca funcionó entonces. Nunca fue real. Y encima nosotros lo que hicimos al presentar estos casos de la Universidad Sudamericana... ¿Qué casos nosotros elegimos? Nosotros elegimos los casos que nos llamaban la atención. Entonces, agarramos los datos del Ministerio de Educación y Ciencias, de la página del Ministerio de Educación y Ciencias... ...donde veíamos que la Universidad Sudamericana tenía 63 egresados en el año 2013 y la universidad se habilita en el 2010. Algunos ya tenían su título registrado. O sea, ya hicieron el trámite de registro en abril de 2013. Tres añitos fantásticos. O sea, que en dos años y pico... Dos años y pico ya estaban. Ya estaban, ya tenían el título. Y yo no puedo creer que esa no sea información que le llamé la atención al Ministerio de Educación y Ciencias. Porque mirando después certificados de estudios de la misma universidad, vos ves que tiene 10 semestres. O sea, te llega un certificado de estudios de 10 semestres, después te llega un alumno de estudios desde el año 2013... ...y vos no te puedes dar cuenta de que hay una contradicción de entrada en la documentación. Me parece bastante llamativo que el Ministerio en ese sentido no tome las cartas. Ahora la Corte Suprema de Justicia dice que va a empezar a mirar esta documentación de los abogados matriculados... ...de esta universidad para saber quiénes juraron. Ese es un paso. Y el MEC debería ir también en esa línea. El MEC debería auditar ahora mismo la documentación que fue entregada para poder matricular, para poder registrar estos títulos a los abogados... ...y también todas las carreras, ¿verdad? De tal manera a que podamos llegar al fondo de la cuestión. Sí, hay que mirar adelante, perfecto. Hay que mirar acá, hay que ver la reforma que hay que hacer, hay que ver cómo vamos a registrar los títulos acá en adelante... ...pero también tenemos que evaluar todo lo que ya se registró por lo menos en los últimos años. Nosotros no podemos decir elegantemente, bueno, genial, si hay un médico por ahí que estudió en un año... ...que atienda nomás a quien la atienda. No puede ser esa la respuesta de una institución pública. Una pregunta. Tú como abogado. Ingeniero. Ingeniero, perdón, perdón, perdón. Título. Igual, estoy caminando ya, eh. Estoy... Yo te aconsejo que entres, pero elige bien tu universidad. Bien, elige bien tu universidad. Bien, también he escuchado decir que plantear, por ejemplo, investigar a fondo el tema de los títulos de algunos abogados que pueden ser falsos. Imagínate que ellos han ganado pleitos o han mandado gente a la cárcel o ciertas cosas. Si ellos llegasen a... se demuestra que ese título no es real, es fraudulento, ¿qué pasaría con todos esos casos? Y todos esos casos se pondrían en tela de juicio, así como los casos del jurado en juiciamiento de magistrados. Claro. O sea, acá hay una irresponsabilidad política, porque es política, la irresponsabilidad política es tremenda. Esto no es un cartoncito nomás. Esto es una irresponsabilidad de grandes proporciones que puede terminar un efecto cascada que termine creando otros problemas, ¿verdad? Te voy a hacer una pregunta cambiando de tema, pero te quiero... quiero entender una cosa, que... ¿Hay algo positivo en el país? Hay, hay... ¿O solamente de ustedes vamos a ver quejas, quejas, denuncias? No, porque no se haga, no... espero que no me malinterprete. Pero, ¿hay algo positivo? ¿Se hacen cosas positivas? ¿Avanza el país en algo o todo realmente es malo y solamente lo que escuchemos de una parte de la oposición, que no estoy desmeritando ninguna parte del trabajo, es malo? ¿Nada hay bueno en el país? No, 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 yo no creo absolutamente que no haya nada... yo creo que siempre hay algo bueno, siempre hay algo bueno, solo que un gobierno con todas las urgencias sí debería ser más eficiente en ciertas áreas y eso es lo que nosotros siempre exigimos. Todos los gobiernos dejan algo bueno, sea quien seas, dejan algo bueno todos. Aún llevando 90 días. Pero creo que, creo firmemente también, que si nos ponemos los pantalones donde hay que ponerse, podemos ser más buenos en lo que hacemos, ¿verdad? O sea, a ver, se habla por ejemplo que ahora el Ministerio de Educación y Ciencias, de parte de ellos van a crear el RUE, ¿verdad? El registro del estudiante, para que justamente no ocurra, eso es algo bueno, eso es algo bueno, es un paso. Ahora, también nosotros pedimos que se miren los títulos que se expirieron ya de manera dudosa, o sea, son las dos cosas, son las dos caras. Una cosa no quita a la otra, no me tomes a mal. No, 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 no tomo a mal, solo que digo que sí, siempre hay cosas buenas, siempre hay cosas buenas, solo que las cosas buenas también podrían ser más buenas, mejores y hay muchas urgencias por sobre todo. Bueno, me parece bien, pero siento ser crítico en esto, jamás escuché de la boca de... Ya me estoy preparando. No, pero jamás escuché de la boca de Katia González que en estos últimos cinco años, seis años haya habido algo positivo, me da igual el gobierno que sea. No puede ser que solamente le transmitamos cosas malas, malas. Creo que tendríamos que hacer una labor constructiva también y decir, y vos llevas poquito nomás, no te pongo vos de ejemplo porque llevas tres meses, creo, vas a cumplir tres meses. Pero traten de hacer crítica, pero también constructiva en algún momento. A ver Luis, nosotros siempre tratamos de hacer una política constructiva, lastimosamente no se nos escucha y es por eso que usamos los mecanismos que utilizamos. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el préstamo de los 600 millones de dólares, la ley de emergencia. Siempre nosotros dijimos que sí, está bien, hay que pagar las deudas que hay que pagar. No es malo decir que hay que pagar a quien se le debe y quien merece porque se le debe. Está bien en el sentido de la reacción del gobierno de decir, nosotros tenemos que solucionar esto y tenemos que pagar a quien le debemos porque tenemos compromisos contraídos. Lo dijimos siempre, ahora, ¿cuál es en esa línea nuestra crítica? Nosotros no podemos otorgar cuestiones inherentes a la labor legislativa al poder ejecutivo. Lo que no quiere decir que toda la ley sea mala, pero lo que no existe es una construcción colectiva de las propuestas, Luis. Entonces, sí, claro que hay cosas buenas que se pueden proponer, pero no se trabajan con todos los sectores. Bueno, te voy a hacer una propuesta. Ministerio de Economía, te puedo tirar muchos ejemplos de construcciones colectivas que no se hacen. O de la petición de subida de sueldos. Vamos a ir a un pequeño corte y a la vuelta te voy a pedir, aunque sea dos cosas que no tengan que ver con el gobierno. Dos cosas positivas que pasan en el país, que no tengan que ver con el gobierno. Uno, pero que por lo menos las personas que se levantan todos los días para sacar adelante sus vidas. Me está pidiendo un desafío interesante, pero vamos a responder. Te digo porque a mí me pasa en radio. Yo sin darme cuenta solamente me instalé en la parte negativa y de repente digo a la pucha. Y las personas que con su esfuerzo diario se levantan para sacar su negocio, su microempresa, sus proyectos, adelante. Solo escuchamos, no sé, creo que tenemos que hacer, sin dejar de ser críticos, sin dejar de sacar tantas barbaridades que están saliendo a la luz, tratar de dejar un mínimo espacio. De oxígeno. Y a mí también me gustaría, Luis, en mi trabajo tener ese espacio de oxígeno y decir, ay, qué lindo es esto, pero... No, yo no te digo todo. Estamos en un lugar laboral un poco complicado en ese sentido. Bueno, bueno, ahora volvemos, ahora volvemos, ahora volvemos. Es difícil, es difícil en un país con tantos problemas, tan torcidos en tantos aspectos, porque hay justicia, ministerios, hay tanta corrupción. Yo te entiendo, pero uno trata de sacar algo. No, tratamos, claro que sí. Nosotros hacemos otras propuestas y trabajamos también con el gobierno en muchas mesas y muchas... Y te voy a poner un ejemplo, Luis. Nosotros ahora, hace unos meses, venimos trabajando el tema del transporte público y conformamos una mesa con el viceministerio de Transporte, conformamos una mesa con la Universidad Nacional de Asunción, por el tema de los estudiantes que salen a las 10 de la noche y no tienen transporte. También hay otras instituciones, también el rectorado de la UNA, el Ministerio del Interior, Policía Nacional, y todos respondieron. Todas las instituciones ahora mismo estamos trabajando en conjunto. También las municipalidades, Fernando de la Mora, la Municipalidad de Asunción, la Municipalidad de San Lorenzo. Es un ejemplo de un trabajo que venimos haciendo en forma conjunta. Nos estamos juntando cada tres semanas, pero que tiene un proceso, ¿verdad? Que tiene un proceso, si bien a veces nosotros con el gobierno tenemos nuestros roces, también tenemos otras líneas de trabajo conjunto. Y también apoyamos muchos proyectos que creemos firmemente que son geniales, ¿verdad? Y que tienen que llevarse adelante. Ahora, muchas veces se escucha más... Por alguna razón, a veces corre más lo que no es tan positivo. Mira, lo conté muchas veces y lo vuelvo a contar en privado. Hace poco hicimos un viaje, 13 comunicadores que nos invitó a una empresa, y nos pusimos a analizar entre todos por qué los noticieros y las malas noticias le enganchan a la audiencia, a la población. Y es un análisis que habría que hacer, ¿verdad? Y lo hicimos, pero no vamos a sacar toda la conclusión. Ah, no vamos a sacar la conclusión. No, no vamos a sacar toda la conclusión. Pero es increíble cómo ese morbo, esa noticia, a la gente se engancha. Y vos tenés razón y le decís, esto fue fantástico, funcionó, clic, ya te cambió. Pero es raro la población. Pasa mucho, pasa mucho. Y nos pasa mucho también a nosotros, porque hay como un monte también de la gente decirlo a nosotros, ¿y vos qué propones? ¿y vos qué haces? Ese es un clásico, nos pasa a nosotros. Y vos les querés decir, no, pasa que no se supo lo más, pero nosotros hicimos esto, hicimos aquello, estamos acá haciendo esto, en este frente. O sea, se hacen cosas que de repente ya no tienen la misma repercusión que otros temas. Bueno, otro punto también que para mí ha cambiado es que mucha gente cree y valora el trabajo de un legislador solamente por la cantidad de proyectos que tiene. Error. Gracias, Luis, por abordar ese tema. Gracias, Luis, por abordar ese tema, porque eso hace que nosotros, primero, perdamos tiempo en muchas sesiones hablando de leyes que ya, bueno, ya existe esta ley, ya está sobrelegislado. Esta ley nunca luego tuvo que haber llegado acá. O leyes que ni siquiera tienen la mínima redacción, que no son aplicables, pero que pueden sonar bien en el título. Claro. Que pueden sonar bien en el título, entonces eso se usa para vender y decir que el trabajo. Ay, este presentó cinco proyectos. ¿Y qué? ¿Dónde llegaron? Bueno, acá nosotros, por sobre todo también, y algo que no se hace prácticamente en la Cámara es analizar leyes que ya están promulgadas y que no están funcionando. Y te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? El tema del arancel cero. La ley de arancel cero, que era para universidades públicas, que se redactó, se promulgó y que está teniendo problemas en un montón de universidades porque no se están haciendo los desembolsos. Entonces se eliminaron en algunas facultades nacionales los cursillos de ingreso. Al final en algunas facultades para poder ingresar solamente tenés que pagar cursillo privado. Y se aprobó la ley, se promulgó. No funciona al 100%. Sí funciona en algunos aspectos, pero no funciona al 100%. Y nunca tuvimos la responsabilidad de la Cámara de Diputados y Senadores decir vamos a analizar la ley que ya existe y vamos a mejorar esa ley. Entonces, tampoco existe ese análisis posterior de leyes que ya existen. Queremos mostrarlo más. Bueno, yo propongo esta ley que yo ya sé muy bien que no va a funcionar o que no va a ser aplicable, pero que para mis redes sociales va a sonar súper bien. O sea que eso pasa mucho. También detrás de muchas leyes y muchos proyectos que se presentan, hay intereses económicos, hay empresas. Totalmente. Mira, nos decía hace unos días Yolanda Paredes, que estábamos haciendo un zoom con ella, que a veces es tan abrumador lo que te ponen en la mesa y tenés que convertirte en ese momento en técnico de no sé qué, en economista de no sé qué, 200 artículos que no da tiempo a leer y a desarrollar y ahí es donde te cuelan cosas, pasan cosas que no deberían pasar. Entonces, es la cantidad de lo que se presente, ¿verdad? Es la calidad y lo que puedo decir, desarrollar. Y en ese sentido, con la senadora Katia, se estuvo presentando una ley marco para el procedimiento legislativo. Hace unos días se hizo una audiencia pública, que es justamente para poder, por lo menos, tener un mínimo de exigencia a la hora de presentar un proyecto de ley, para poder hacer un circuito legislativo para presentar un proyecto de ley y tener un análisis previo a la presentación, tener un análisis en el durante y tener también un mecanismo de análisis posterior a la promulgación de la ley. Entonces, eso se, por ejemplo, ahí está un ejemplo de las cosas que se presentan y que no corren, ¿eh? A ver, ¿qué? Que nos escuchan mucho, pero se hizo una audiencia pública porque se vio la necesidad de, bueno, ponernos nosotros los legisladores, por lo menos, algunos lineamientos a la hora de presentar un proyecto de ley, ¿a quién le va a afectar? Si realmente se abrió con todos los afectados, si existe el financiamiento para ese proyecto, si va a ser aplicable o no aplicable, ¿a qué institución le va a corresponder la aplicación? O sea, un montón de cosas que hay que saber antes de presentar un proyecto. Y, bueno, nosotros estamos trabajando en esa línea. Me parece que después de un tiempo de debate, ese proyecto va a llegar al pleno. Así que, cuando se toque en el pleno, Luis, te vamos a traer también acá para que llegue el programa, ¿eh? Encantado, ¿sí? Volviendo al tema de los títulos. Sí, eso justamente iba a volver. Yo te quería preguntar dos cosas. La primera, ¿qué relación tiene con Hernán Rivas, o no sé si es con Hernán Rivas o con el señor Orlando, también la Universidad Da Vinci, creo que se llama? Con Orlando, con Orlando la Universidad. Estudio en Italia, ¿no? Estudio en Italia. Leonardo Da Vinci. También parece ser que ahí hay... Ahí hay cuestionamientos alrededor de su título. Nosotros hemos presentado ayer del despacho de la senadora Katia González un pedido de informe al respecto. Hay que decir que todo lo que nosotros presentamos alrededor del tema de Hernán Rivas fue mediante el mecanismo de pedido de informe desde la Cámara de Diputados. De tal manera, tener información oficial de las instituciones y de esa manera hacer las denuncias de manera responsable. O sea que nosotros esto hicimos en agosto y termina como saliendo la luz en estos días por todo ese proceso entre la respuesta, el análisis y la documentación, etcétera, etcétera. En ese sentido, también se hizo ahora los pedidos de informe alrededor del título de Orlando Arevalos y una vez que las instituciones nos respondan, igual hay que decir, siempre esperamos que las instituciones trabajen de forma oficiosa, para que trabajen de oficio, pero con esa documentación queremos nosotros llevar adelante cualquier tipo de denuncia que corresponda. ¿Sabes que había escuchado y me había perdido una parte de la información en general de los compranotas también? ¿Los compranotas? No solamente los que compran ya el título, sino todo. Ese fue un tema que había explotado y la Universidad Católica en su momento había tomado cartas en el asunto, por eso es súper importante la labor también, la responsabilidad que tiene la propia institución. Fue la Universidad Católica y sin mal no recuerdo, porque voy a hablar así de recuerdos, creo que fue uno de los mismos decanos que había denunciado, hecho la denuncia al respecto, entonces se hizo como toda una auditoría. Había uno que había cobrado uno, solo como 33 notas o 34 notas. Exactamente, entonces me parece también que hay una responsabilidad de las instituciones, de las mismas universidades, con la academia, para que ellos puedan investigar y tal vez acá hay una responsabilidad propia de la Universidad Sudamericana, que quiero mencionar, quiero mencionar porque me parece súper importante esto, cuando nosotros recibimos el pedido de informe ayer sobre el certificado de estudios de Hernán Rivas, ellos mencionan que ellos por ley, vamos a analizarlo después, pero por ley, ellos ya no tenían la obligación de tener esta documentación, pero que ellos igual nos remitían por una cuestión de responsabilidad con el caso. Entonces me parece también oportuno mencionar eso, y bueno, también habla de que hay cosas que tenemos que analizar y también mencionar, esto fue un documento que fue enviado por la Universidad Sudamericana al MEC, no fue una documentación que el MEC nos manda desde su archivo a nosotros. O sea, a ver, capaz no tiene el MEC, eso es lo que para mí queda claro, ¿verdad? El MEC nos remite a lo que la Sudamericana le envía el 5 de octubre, el 5 de octubre, hace unas semanas. Entonces, ahí también tenemos una cuestión de que, hay que preguntarle al MEC, ¿tiene o no tiene el certificado de estudios de Hernán Rivas dentro de sus archivos? Qué terrible, qué terrible. Antes de olvidarme, quiero pedirle disculpas a la audiencia, tenía que estar con nosotros Oscar Pacielo, pero claro, las elecciones son el 28, y no nos habíamos dado cuenta, la habíamos invitado, y él tampoco hoy puede estar acá, porque si no puede interferir a la, ¿cómo se llama? A la veda electoral, ¿no? A la veda electoral, así que también le pido disculpas, porque estaba anunciado con nosotros, pero la veda empezó ayer a las 12 de la noche, así que entre jueves, que es hoy, y viernes, no puede hacer nada, porque el 28 ellos tienen elecciones para elegir. Interesante también todo eso. Interesante porque va a golpear al mismo tema prácticamente, va a dar el mismo tema. Sí hubiese esperado también que los candidatos se expidan de manera firme. ¿No fueron contundentes? No fueron contundentes. Tengo que decirlo. Yo no lo voto como ingeniero, ¿verdad? Pero tengo que decir que esperaba una actitud más firme de todos los candidatos con respecto a este caso, ¿verdad? Ojalá que el que gane sí tome cartas al asunto y tome este tema, de tal manera transparentar. Ellos por una cuestión transparente de su mismo padrón deberían tomar este tema. O sea, es que me preocupa el tema de los títulos de abogacía, pero comentabas antes, y los títulos de medicina y demás, todo lo que se ha hablado que venían de Brasil a estudiar, o sea, eso es... Ha habido también muchísimos rumores, muchísimos casos, que yo no sé si se han demostrado, ¿no?, de universidades que pedían títulos como churros. Siempre se habló, siempre se escuchó y nunca se abordó. Nosotros entendemos que esto es la punta del iceberg. Al final, el caso de Hernán Rivas termina siendo como la explosión de un sistema que expide títulos de todas las profesiones y que están sostenidos y protegidos por políticos, que a veces son hasta dueños de instituciones o institutos o de mismas universidades. O sus mujeres o exmujeres también. También, o sea, que están vinculados, también funcionarios de alto rango que están dentro de las instituciones. Entonces, nosotros entendemos que esto fue la punta del iceberg de todo un sistema, de toda una red en la que se conectan muchos, muchísimos actores, ¿verdad? Bueno, y vamos a seguir investigando. O sea, nosotros entramos en esto por la responsabilidad con el tema de los títulos, ¿verdad? Te voy a pedir un favor. Decime, Luis. Te puedes quedar un poco más con nosotros, ¿verdad? Siempre. Vale. Vamos a corte. Ahora volvemos. Qué semana, qué semana de noticias, qué semana que aunque decía al comienzo que al final lo abordamos, me gustaría tocar una pincelada un poco de todas las noticias que pasaron entre el intendente, senadores, presidenta de la Junta Municipal de Asunción. Y creo que nos viene todavía un más, más culebrón y más novela. Pero antes de eso, José nos va a hacer una recomendación. Algo que no es culebrón ni es novela, es una realidad. Son los lotes que te ofrece Urba Inmobiliaria. Por ejemplo, en la ciudad de Limpio, con la fracción Mayoral. Esta fracción es un lugar ideal para tener tu próximo lote, ya sea para inversión, para vivienda, lo que tú quieras. Para lo que te dé la gana. Pensada para tu comodidad y estilo de vida, a 100 metros de la avenida de San Francisco, con todos los servicios básicos y transporte público a mano. Hay dos líneas de autobuses que pasan por allí. Importante, tienes hasta 130 cuotas para pagar tu terreno. O si pagas en efectivo, en metálico, al contado, digamos, te van a hacer unos interesantes descuentos. Así que les puedes preguntar todo eso. Y mucho más en el asterisco Urba, que es el asterisco 8722, o al 021 204646. Urba Inmobiliaria te hace poner los pelos sobre tu tierra, pero importantísimo. Ahora hay que asegurarse que tu tierra es tuya. Porque tiene el respaldo del grupo Arcaya. Ah, sí, hablando de títulos. No solamente títulos de doctorado, sino títulos de tierra también hay que... Sí, acá el problema con el tema de los títulos. Sí, qué bárbaro. Pero aquí tienes a Urba, que es una gente seria, que los conocemos hace años, así que... Anímate. Bueno, ¿podemos hacer un paneo de todo lo que pasó? Podemos. Esa locura. ¿Pero de cuál de los temas querés hacer el paneo? ¿De cuál de ellas? Ah, claro, es verdad. ¿Y se abre? No, yo me... El de la Municipalidad de Asunción yo paso, no tengo nada que comentar ahí. Yo me quedo alucinado, nomás el tono en el que se llega, temas personales, tanta distracción. ¿Vos crees que hay algo detrás por esa distracción? Yo no sé si hay algo detrás o no, ¿verdad? Sí me parece bastante... Me parece como una bufetada la gente. Hablar de esos temas me parece una bufetada la gente en la situación en la que estamos. O sea que no tiene sentido realmente que estemos abordando problemas de la vida privada y personales, ¿verdad? Y en ese sentido, para mí, una irresponsabilidad tremenda la del intendente de Asunción salir a ventilar su vida privada cuando hay un montón de necesidades de nada y que sabe nada su vida privada realmente a mí, personalmente, no me interesa mucho saber qué es lo que hace. Entre esas cosas y vida privada y todo este circo, se aprueban aumentos. Ese aumento te afecta a vos también, te beneficia. Me beneficia, Luis, también tengo que decir que yo personalmente no estoy a favor del aumento. Porque dicen que es como para callar, tener contento a una parte, ¿verdad? Hay que tener ahí bien en cuenta cómo viene la mano, ¿verdad? Porque también es un mensaje cómo viene. Al venir la propuesta del Ejecutivo, Al venir como una adenda por parte del Ejecutivo, es también un mensaje, ¿verdad? Que es también como para mirar de reojo como una llamada de atención. ¿Por qué se da de esa manera, verdad? Porque no ha sido dentro de la Cámara que lo ha afectado, por decirlo de una forma. Y personalmente, yo no estoy a favor del aumento. Yo creo que sabíamos las reglas. También hay que decir que eso, esta línea, viene también en la línea de una crítica que nosotros habíamos hecho justamente a Santiago Peña y a su gabinete por haberse auto-aumentado el salario. Y podemos hablar de merecimiento o no merecimiento, pero hay que hablar del contexto. El contexto es lo importante también mencionar. Hay un contexto, por un lado, que asumimos recién. O sea, yo no soy quien para decir que yo me merezco un aumento de salario porque no lo demostré nada a nadie todavía. Esa es una realidad. Y, por otro lado, también en el contexto en el que muchas veces en la Cámara se rechazan muchas cosas por falta de financiamiento, porque falta plata. Áreas sensibles que se dicen no se puede pagar esto porque no tenemos cómo pagar. Entonces, se rompe un poco esa coherencia. ¿A cuánto afecta? ¿Ciento veinti y pico personas en total? ¿Ciento veinti y pico? ¿Ciento veinti? Bueno, debería ser diputados y sonadores, ¿verdad? Y también hablaban de Puebla Suriano. No vi bien todavía bien la adenda porque yo también así me enteré. Yo me enteré, quiero decirlo en un pueblo medio, ¿verdad? Pero estuve escuchando y viendo que en el presupuesto general este aumento realmente no hace un impacto muy grande. No hace un impacto grande, es cierto, pero hay otros temas que tampoco harían un impacto grande y que no se están financiando por falta de ese dinero. O sea, por eso digo, acá es importante bien mirar todo el contexto. Contradice la campaña que había hecho Peña, justamente austeridad, reducción de esto. Y contradice también a mucha gente que se le dijo que no, también a muchos aumentos mucho menores. ¿Y qué opina, Raúl, cuando algunos diputados han dicho... Creo que fueron diputados. Porque se trató primero en diputados, ¿verdad? Y ahora está aprobado para pasar a senadores. No, no, se aprobó en la bicameral de presupuesto. Ah, vale. La comisión se aprobó recién. Entonces tiene que pasar todavía al plenario para que se evalúe. Ah, vale, vale. Es que cuando dicen que esto va a ayudar... Si lo ha aprobado como tal, todavía no está. Vale. Cuando dicen que va a ayudar a que haya menos corrupción, creo que dijo Raúl La Torre algo... No con estas mismas palabras. Otro legislador dijo que los legisladores tenéis muchos... Tenéis que ayudar a mucha gente que viene a pediros ayudas. Y ahí lo que yo pienso, y eso lo hablo mucho con funcionarios públicos muchas veces que vienen y te hablan del tema de los aumentos y demás, que están en su legítimo derecho de decir, bueno, yo quiero un aumento, creo que mi trabajo merece un aumento. Siempre yo menciono que este sistema que tenemos no hay salario que aguante. Y este sistema que tenemos es culpa de la clase política. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no hay salario que aguante el hecho de que nosotros no tengamos un transporte público digno y que tengamos que gastar en combustible. No hay salario que aguante que la gente tenga que endeudarse para poder pagar la salud. No hay salario que aguante que uno tenga que pagar la educación. Entonces, la conversación siempre se da en torno al salario. Se prioriza eso y no se da en torno al funcionamiento de las instituciones que sí amortiguarían mucho más cualquier aumento salarial que se haga. Esa es una realidad. Muchísima gente tiene que pagar un montón de cuentas justamente porque las instituciones no tienen las condiciones para ofrecer un servicio mínimo a la gente. Y eso es culpa de la clase política. Eso es culpa nuestra. La clase política, no sé por qué digo clase política, estoy hablando como si fuera que estoy seis meses atrás. Eso es culpa nuestra y lo voy a decir nuestra para no hacerme, no pienso hacerme el churro en ese sentido. Y decir, no, es culpa nuestra y la tenemos que asumir. Cambio de tema porque se nos va el tiempo. ¿Desvinculados? 180 y 70 desvinculados. Me parece una contradicción tremenda que el gobierno de Honor Colorado haya sostenido tanto tiempo a un Hernán Rivas que no podía sostener su título. Me parece una contradicción tremenda que el gobierno haya metido por la ventana en Itaipú a muchísima gente que no cumplió ningún mérito para estar ahí. Y por otro lado, haya desvinculado de la noche a la mañana 187 que podemos analizarlo tranquilamente caso por caso para saber quiénes son profesionales probados, con una carrera probada, con una formación probada y que no merecen hoy estar en el lugar donde están. Y ahí el director de Itaipú, y voy siempre a un punto que es como una deuda que tenemos nosotros como país, que es hay una responsabilidad institucional. Todo muy lindo que ellos tengan sus diferencias y unas rencillas internas entre ellos. Perfecto. Pueden tener todas las diferencias que tengan entre los dos sectores del partido Colorado, pero nos pueden agarrar y hacerle pagar el plato roto de su interna política a gente que nada que ver tiene por culpa de esa interna política. Entonces, en ese sentido, nosotros desde el primer día, entre muchos legisladores de todas las bancadas, tengo que decirlo, porque acá estamos todas las bancadas, incluso la bancada de honor Colorado. Hay representantes que también están apoyando esto y piden que se analice caso por caso, que miren uno a uno quiénes realmente cumplen los requisitos para estar en los cargos que tienen Itaipú. Hay gente excelente. Y hace unos días hacíamos una reunión de la Comisión de Entes Binacionales y mucha gente contaba toda su trayectoria y todo lo que tuvo que pasar y todo lo que tuvo que dejar. ¿Qué dejar? Porque mucha gente dejó el trabajo donde tenía ya la antigüedad. O sea, eso es muy grave. Es grave que no se puedan ver los casos porque hay gente que dejó todo para esto. Y que ahora literalmente, por culpa de, para mí, la negligencia del director de Itaipú, hoy están en la calle. Pero sí que dentro, perdón, dentro de esos casos, ¿podría haber casos recomendados en Chile? Claro, claro. Porque le hemos dado el hijo de él, primo de él, no sé qué, el otro le dan un puesto. Claro que podría haber, pero también ahí le pedimos al gobierno que mire caso por caso. Y también, si es que realmente son responsables y coherentes con esa línea de denuncia, que denuncien los casos, quiénes estuvieron implicados, porque es fácil echarle a los funcionarios. Y vos no sabés quiénes fueron los coordinadores, los contactos, quiénes fueron los que le pusieron ahí, quiénes hicieron el tráfico de influencias. O sea, muy sencillo, muy fácil decir, nosotros somos los churros, vamos a echarle a todos porque somos diferentes, pero no le sumaríamos a nadie. Hablando de tráfico de influencias, perdón, José, ¿vos tenés mucamo? ¿Qué? ¿Vos tenés mucamo? No, no tengo, no tengo. ¿No? No tengo. ¿Cómo, esto de que, perdón que te pregunte por desconocimiento, ¿qué cupo hay? ¿Por qué él pudo meter a alguien, el chaqueñito, en el Tribunal Superior de Justicia Electoral? Hay que ver, ahí siempre hay como un, se habla, ¿verdad? Que hay como cupos que pertenecían a los partidos y demás. ¿Vos metiste a alguien? ¿Cuánta gente? No, no metí nada. Yo no metí nada. Yo no metí nada. Yo no metí nada. Yo no gasto y estoy acá. Anda ya. Ahora volvemos. Ahora volvemos y le preguntamos otra vez. Es increíble la cantidad de gente tóxica y mala que hay. Vos sabés que cada vez que yo invito a Katia o a Celeste o te invito a vos, luego me llega a mí también una cantidad de ataques por todos lados. ¿Así ya? Sí, sí. A mí me meten en el mismo saco. Sí, les invito que si ustedes son mis preferidos. Los amigos. Ay, sí. Que somos los amigos de El Pen. ¿Qué cantidad de ataques hay en las redes? Hay muchos ataques. Hay una cantidad de gente mala, enojada. X es una red social. X o Twitter, ¿verdad? Pero es que se ha basado en eso siempre. O sea, yo las tengo catalogas así, ¿no? X o X o Twitter o como se llame. Es la cruela que todo el mundo pone y lo que quiere porque no está ni su cara. No, pero es increíble. Facebook es otra cosa. Instagram es otra cosa. Pero el X este es como el cubo de basura donde remueve todo. Para rematar y descargarse. Y sí, pero ahí te demuestra muchas intolerancias, ¿verdad? Ves como a cientos candidatos de ciertos grupos le toleran todo, minimizan, no pasa nada. Y el otro del otro lado movió mal un dedo. Ah, mira, porque no sacó, porque no hizo. Es increíble. Y hay mucha exigencia y también hay muchos bots. Hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, ahora van a cobrar, se supone que quiere cobrar un dolarcito o un euro para que cada vez que el bot cree una cuenta, se le cargue esa plata porque tienes que pagar con tarjeta de crédito. Y hay algunos que van a poder pagar igual, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, claro. Pero ya dirán, cuño, hay 10 veces pagado con tarjeta de crédito, 100 veces ya. Raúl, ¿te marcaste de aquí a final de año un propósito o cómo vas organizando tu trabajo? Me gustaría saber. Ahora el tema este que estás tocando y el tema de títulos es importantísimo. Títulos, comprar notas porque se deben seguir comprando. Todo lo que afecta a tanta gente que ha tenido que estudiar, vender todo para sacar sus carreras. Y se debe encontrar con estas barbaridades, el dolor que deben sentir. Bueno, y tanto en las universidades de garage, también las que hay. También mucho de... Y hay que hablar ahí de la irresponsabilidad también del Estado de no poder brindar condiciones para que muchos jóvenes puedan estudiar. Entonces, muchos se ven obligados a estudiar como se pueda, también con la idea de que sí o sí uno tiene que tener un título. Eso también hay que decir, Luis, ¿verdad? Hay como un imaginario en el que uno sí o sí tiene que tener un título universitario. No importa de qué sea, pero si tiene el título universitario, cuando muchas veces no es tan así. O sea, que hay que hablar también de carreras técnicas, un montón de problemas. Pero nosotros, yendo a tu primera pregunta, ¿verdad? Vamos a seguir profundizando este tema de las universidades. Vamos a ver el tema de los títulos. Pero, por otro lado, también seguimos con otras banderas. Estamos trabajando a full con el tema del transporte público. Estamos trabajando un proyecto de ley para el tema de la gobernanza del transporte público. Que veremos si proponemos ya este año, ¿verdad? Estamos como en cierre o empezamos el próximo año con eso, ¿verdad? ¿En breve vais de vacaciones? Por eso. O sea, vamos a ver si es que en un mes tenemos que evaluar si conviene ya este año. ¿Qué años de vacaciones te vas? Claro. No, no sé. Bueno, ¿cuántos es el periodo? ¿Ustedes tienen que ir a la cámara? Bueno, vayan a la cámara y pregunten quiénes son los diputados que más trabajan. Yo no digo que no trabajan, yo te pregunto nomás. No, no sé. ¿Vacaciones donde me hay tres meses? Yo no puedo estar en mi casa un día, dos días consecutivos, Luis. Realmente. Yo tengo ese problema. No sé si por ahora nomás, pero me cuesta muchísimo estar dos días consecutivos en casa. Me tengo que mover, tengo que hacer algo. ¿Verdad? Tengo mucha energía. Hay mucha indignación justamente por los días de sesión, la cantidad de sesiones que se hace a la semana. Pero antes de entrar en eso, te quería preguntar. Bueno, no sé si te diste cuenta que hay muchas quejas y denuncias por el tema de Becal y los que vuelven, los que no vuelven, que ejercen. ¿Tenés opinión de eso? Sí, primero que el Estado debería ser el primer interesado que la gente que viene de Becal cumpla la misión para la que fue creada Becal. Que ellos puedan venir y aportar desde las instituciones públicas y puedan devolver desde ciertos lugares eso que los contribuyentes le dieron. Porque son los contribuyentes los que pagan sus estudios, hay que decirlo. Y ahí hay como una deuda estatal que justamente se conecta perfectamente con los Itaipú. O sea, ahí hay entre los 187 de Itaipú hay varios que fueron por Becal a estudiar que hoy están desvinculados. O sea, que también habla de esa contradicción por parte del gobierno a la hora de hacer una reinserción dentro de las instituciones de parte de muchos profesionales que tienen todas las ganas. Y te comento ahí, Luis. Yo tengo mucha gente que, por ejemplo, de Becal, que me escribe para aportar de forma gratuita. Y en su tiempo libre trabaja en el sector privado, pero en su tiempo libre me ayuda con el tema del transporte público, por ejemplo. O con otros proyectos que viene y colabora, mira acá te paso este para que lea, o sea que se reúne para darte información también sobre ciertos temas, su mirada. Hay mucha gente que tiene muchísimas ganas de aportar de las instituciones, solo que las instituciones no generan el espacio para que la gente pueda aportarlo. Entonces, eso también me parece importante destacar. Lastimosamente hay como un... está súper implantado la idea que uno tiene que estar en la línea de ciertos líderes para poder acceder a la función pública. Ahora, cambiamos de tema, se olvidó. Ahora te va a hacer José el confesionario. Sí. Así que vamos a relajarnos un poco. Esta mañana hubo manifestaciones justamente de los desvinculados. Mucho lío en una parte... Han declarado que han sido, según ellos, han sido maltratados por la policía, han utilizado gases lacrimógenos, mostraban incluso los botecitos de los gases, así que... Bueno, así que vamos a terminar un poco más relajados, vamos a conocerlo un poquito más para los que le quieren y para los que le odian a Rubén también, que tiene... A Raúl, perdón, a Rubén, hoy el primer día que no te llamé, a Raúl, que hay gente que te tiene así en la mira, pero creo que solo en la X esta, ¿verdad? ¿O en todas las plataformas es lo mismo? No, en todos lados, en todas plataformas existentes, pero... ¿En todas? Parte del juego, parte del juego, parte de la vida. Pero tienen tanto a Katia, ya sabemos... Yo te digo algo, ¿verdad? Peor hubiese sido... Peor es llevarse bien con todos. Eso quiere decir que estás muy cómodo. Pero ellos tienen muchísimos seguidores, muchísima gente. Yo estoy en la carrera. Por algo... Empezando. Ayer justamente me mandó, me envió un audio Pallo Cubas, después de todo lo que pasó, y me hizo una descripción de los que se meten a política, a los que se tienen que enfrentar, y fue súper crudo, justamente por lo que le está tocando vivir, que tiene que decir la justicia en la realidad. A ver, confesionario, ¿está preparado? Respire. Preparado, relajado y preocupado. No, pero rápido, por favor, ¿eh? Don, comenzamos el confesionario con la primera pregunta. Te iba a llamar Rubén, yo también. Vamos, Raúl. Raúl, Raúl, yo soy José. Ya lo sé, José. Vamos, por favor. Si no vivieses en Paraguay, ¿dónde te gustaría vivir? Uh, Buenos Aires. Qué ciudad. ¿En qué lugar transcurrirían tus vacaciones perfectas? Villarrica al Espíritu Santo. Linda ciudad, linda ciudad. Le quiero mucho a la boca y a ti. Tengo que decirlo, hay un pueblito cerquita de Villarrica. Encanto. Bueno, dime, ¿cómo es tu dormitorio? Dame cuatro pinceladas, ¿qué estilo es qué? Mi dormitorio, bueno, la verdad que tengo mi dormitorio, tengo un sofá. Tengo la tele, tengo mi play. Y saliendo ya tengo un escritorio para sentarme con mi computadora, con otra pantalla y así. Esa es la pincelada. O sea, te faltó una neverita y ya no sales de ahí. Ya no salgo. Me puedo encerrar ahí, trabajar, dormir, todo. ¿Qué personaje, a qué personaje histórico te gustaría entrevistar, Raúl? Personaje histórico. Personaje histórico me gustaría entrevistar. Ay, me mataste. ¿Qué personaje histórico me gustaría? Me gustaría entrevistar, a ver, pero esto es una cuestión de que me encanta la música. Pero esto es una cuestión de que me encanta la música y se me ocurre, ahora me vino, una entrevista con Mercedes Sosa, por ejemplo. Oh, Mercedes Sosa. ¿Qué tipo de ropa no llevarías puesta en ningún caso? Ahora estoy en crisis porque me tuve que institucionalizar. O sea, te diría, si era hace seis meses la pregunta, te iba así que nunca me iba a poner un traje, una corbata. Una corbata. Me encanta el rock argentino así en general y todas sus variantes. ¿Qué es la libertad para ti? La libertad para mí es la equidad a la hora de acceder a todas las oportunidades que nos puede dar la vida. Si uno quiere estudiar, que pueda estudiar. Si uno quiere trabajar, que pueda trabajar. Si uno quiere ser tal profesión, que pueda. Y que no haya una desigualdad en el acceso. Eso es libertad. ¿Un aspecto de ti que más te gusta? Uno. La puchada. Me colgué. Entre tantos aspectos... Modesto. No, no, modéstia. Modéstia parece, tío. Baja modesto que sube Raúl. No, 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 no. Mi energía. O sea, que es como que siempre estoy bastante activo y que no me puedo quedar quieto. Ok. ¿Tu libro favorito? O libro de cabecera o lo que estás. Las venas abiertas de América Latina. ¿Sueles pensar a menudo sobre lo que te ocurre y lo que sientes? ¿Le dan mucho al...? Suelo pensar. Hay momentos bastante emocionales dentro de la cámara. Momentos muy buenos, momentos no tan buenos y que te hacen pensar y reevaluarte constantemente. Yo os pondría psicólogos ahí. ¿Qué superpoder tendrías si pudieras? Uno. ¿Qué superpoder tendrías si pudieras? Uno. ¡Qué loco! Y en Asunción del Paraguay tendríamos un superpoder que sea trasladarme rápido de un lugar a otro. Volar. Dime una serie favorita tuya. Game of Thrones. ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona? ¿Qué valoras? La frontalidad, la autenticidad. La autenticidad, por un lado, aprecio también las ganas de aportar y trabajar, el compromiso, a pesar de que no contribuya algo en nada. Y tercero, me estoy volviendo algo de tercero. Está bien con dos también. Que alguien, que una persona no te juzgue. Ok. Eso me parece suma más rápido, por favor. Dime rápido, si fueses un animal, ¿cuál serías? Si fuese un animal, ¿cuál sería? Un perrito. Un perrito. ¿Cuál es el estado de ánimo que menos te gusta? En ti. Cuando estoy un poco ansioso. ¿Cómo te describirían tus amigos y amigas? Dame dos palabras, tres palabras. Es difícil, es autorreferenciarse, pero comprometido, diría, ¿verdad? Pero palabras difícil, pero te digo comprometido como una. Ok. Si solo pudieras conservar un número de teléfono de gente ajena a tu familia, ¿cuál sería? Uno, dos, lo que sea. Gente ajena a mi familia. Un número de teléfono. No, no me complique. No me quemé. No me quemé. No, puedo... Puedo saltar las preguntas. No, ya puedo poner, no, ya puedo poner amigo, no, no me quemé. Te voy a hacer dos preguntas más. Rápido. ¿Qué es lo más loco que has hecho? ¿Lo más loco que he hecho? Que se pueda contar. Lo más loco que he hecho es que se pueda contar probablemente muchas cosas que habríamos hecho en el paro de la una que nos hizo hacer unas cuantas cosas para poder lograr los objetivos. Bueno. Bueno. Y un título para tu autobiografía. Con eso terminamos. Ah, no. Un título para mi autobiografía. Siento que no puedo contarle todavía muchas cosas a nadie, pero diría... Creer. Creer. Eso es. Ahí tenés una cámara. 30 segundos nomás tenemos. Dirígite a la audiencia de lo que quieras decirle. Estamos haciendo el trabajo de poder representar a todo ese sector del país que no se siente representado, que no tiene una voz, que tal vez no tiene un espacio. Con todas las dificultades y con todas las limitaciones. Vamos a equivocarnos mucho seguramente. Vamos a acertar también mucho, pero por sobre todo yo lo único que te pido es que mires y te informes de qué es lo que hacemos, qué es lo que comunicamos y por qué lo comunicamos. Nosotros somos minoría y más que nunca necesitamos de vos que estás del otro lado para poder lograr muchos objetivos. Bueno, gracias. Gracias, diputado. Nosotros seguimos. Seguimos en breve. Vamos a un pequeño corte. También en nuestro último programa accidentado no llegó nuestro otro invitado tampoco. Pero bueno, así es la vida. Ahora nos vemos. Ahora volvemos. Gracias. Bueno, ya estamos de vuelta. Se incorporó Alfonsito. Estamos en República Animal. ¿Le das la bienvenida, Alfonso? ¿Qué opinas, José? Hola, Alfonso. Bienvenido. Haz tu programa. Haz tu programa. Vos sabés que, vuelvo a insistir una cosa. Hace mucho que le estamos dando menos importancia a todo lo que tenga que ver con República Animal y todo lo que hacíamos. ¿Qué nos pasó? Nos metimos de lleno en el mundo político, parece, y nos olvidamos un poquito. Con la cantidad de noticias que hay y los tipos de noticias que hay te arrastran. Y eso que aquí en el programa no tocamos noticias internacionales y demás, pero mamá. ¿Habrá que tocar? Y no sé qué será mejor, porque el circo político que tenemos montado, con respeto al circo, porque yo lo respeto mucho. Terrible es. Hablando de eso, cambiemos de tema, volvemos a República Animal, te voy a contar la historia, que te conté alguna que otra vez, pero es bueno recordarte la historia de Víctor. Fue uno, creo que fue uno de mis primeros rescates realmente, porque Braulio fue el primero. Primero, de este te voy a hablar de Víctor. Víctor es un perrito que apareció en la puerta de la radio. Ahora, en esa foto ya estaba un poquito más cuidado, pero las primeras imágenes de él estaba muy descuidado, enfermo, con leishmaniasis. Me costó muchísimo atraparlo. Gracias a Dios, todo el equipo con el que trabajamos en la radio, los chicos en el estacionamiento, todos un día me ayudaron. Creo que tuvimos que correr por todo el barrio para agarrar a este loquito, hasta que pudimos agarrarlo, y luego empezó el tratamiento y vivió feliz. Tengo que decir que la primera noche que le rescatamos, durmió en la casa de una de mis hermanas, y esa misma madrugada se volvió a escapar de la casa de ella. O sea, era un escapista. Y yo pensé que la había perdido, y fue mi sorpresa que creo que al día siguiente, al salir de la radio, me estaba esperando afuera otra vez Víctor. Así que vivió conmigo feliz y tranquilo, pero lamentablemente esa enfermedad a veces le destruye... Si es que no se cuida, o sea, si no se trata, porque el pobre ya estaba, la enfermedad estaba muy avanzada, pero siempre es importante recordar que la leishmaniasis tiene tratamiento que reduce tanto, 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 tanto la carga de esa enfermedad, que no contagia, que viven años, Felicia, años. De hecho, los animalitos no contagian, es un mosquito, el vector es el que contagia, no el animalito. Pero bueno, que con tratamiento y llegando a tiempo, como dice José, todo es mucho mejor. Y en este caso, Víctor vivió feliz unos cuantos años hasta que ya quiso descansar y descansó. Bueno, hablamos de Sanber. ¿Qué nos contás de Sanber? Por favor, vamos a hablar de Sanber, que todo el año tiene actividades, todas las semanas, todos los días. A usted siempre defiende el tema de la formalidad. Sí. De volver formal lo informal. No luchar contra la informalidad, porque no es atacar a nadie, sino que tengan los derechos que tienen que tener y que tengan un trabajo digno. Sobre todo porque luego, cuando pertenece ya al circuito formal, tienes derecho también a hacer ciertas reclamaciones, tienes derecho a poder pedir ciertas subvenciones o lo que sea, y tener derechos que de otra manera no vas a tener. Entonces, la Municipalidad de Sanber, para ayudar con todo esto, va a celebrar una charla informativa para emprendedores, que es gratuita, importante cuando va a ser el lunes 30 de octubre a partir de las 10 de la mañana en el Salón Municipal de la Municipalidad de San Bernardino. La charla se llama Pasos para la formalización. Como les decía, lunes 30 de octubre, 10 horas, se organizan ORMIC de Cordillera y la Municipalidad de San Bernardino, en el local de la Municipalidad de San Bernardino. Es gratuito, así que si tienen un emprendimiento chiquitito, están empezando y quieren formalizarse, ahora hay oportunidades de hacerlo. Hay un sistema que se llama Resimple, ¿verdad? Resimple, sí, señor. Resimple, busquen porque te permite hacer tus declaraciones, digamos, de ingresos y demás de una manera súper sencilla y sin grandes complicaciones. Hoy quiero hacer una despedida especial. Quiero decirles que el Salón cambia de día, cambia de hora de emisión. Este último Salón se emite este jueves desde las 21 que estamos con ustedes hoy acompañándoles. Así que no se pierdan el Salón, desde la semana que viene vamos desde las 19 horas hasta las 20.30, vamos a estrenar estudios, estrenamos todo nuevo, así que espero que nos acompañen con un entrevistado del grupo. Y cambiamos el día también. Viernes, sí, viernes de 19 a 20.30 horas. Recordarlo, viernes de 19.30 horas, el Salón con un montón de novedades. Y no va a querer decir usted dónde vamos a estar ese viernes todavía, la semana que viene lo decimos. Para nada. Pero va a ser algo muy interesante, vamos a estar en vivo todos los viernes de 19 a 20.30. Y yo ya les animo a que se prendan a nuestras redes sociales porque además vamos a intentar hacer interactividad con ustedes. Si tienen preguntas para los invitados, opiniones. Riguroso, vivo, riguroso, vivo, así que va a estar todo. Yo agradezco muchísimo a todo el equipo, sí, yo agradezco muchísimo a todo el equipo que siempre nos acompañó estos dos años y tres meses o cuatro meses. Pero bueno, seguimos en la misma casa, simplemente cambiamos de horario y de día, estamos muy, muy contentos. Así que también, sí. Se viene un nuevo NPI. Vamos a agradecer también a quien, José, por favor. Agradecemos a Aña Virginia. Hoy tenemos masitas dulces que Alfonso las está mirando, pero no se le puede dar azuquita a los peluditos. Gracias Aña Virginia por cuidar siempre de nuestros estomaguitos. Tanto te guste salado, dulce, yo agradezco a Aña Virginia porque me encanta, nos acompaña de toda la vida nosotros y ya está en el salón también, así que gracias Aña Virginia. Complot también nos apoya siempre con estas camisas tan estupendas y los jeans que siempre recuerda el señor Luis, así que muchas gracias Complot. Gracias, lo dicho, nos vemos el viernes a las 19 horas, viernes a las 19 horas, el salón NPI. Los recuerdo, ¿con qué música terminamos? Nos vamos con U2, la canción es Vértigo, esta canción seguro que estuvo dentro de sus conciertos de la esfera de Las Vegas. ¿Quién? U2, Vértigo. Buenas noches, gracias y chao.